Si no, yo no puedo ser lo más realiza posible y tomar las cosas con claridad. Yo siempre, cuando voy a una, digamos, confrontación, sé de mis capacidades... Las posibilidades y limitaciones. Limitaciones. Frente a ello, yo creo que si las cosas se plantean en un esquema, digamos, tan solo de propia fuerza o de actualmente la pueblo que pueda recibir, sea de manera directa o indirecta, no va a ser suficiente, ¿verdad? O sea, estaríamos viendo una derrota directa y contundente, ¿verdad? Según mi apreciación, solamente hay dos posibilidades para que el tema se encamine adecuadamente, ¿verdad? Y tú lo vamos a lanzar a la candidatura con la suficiencia de sala para poder ir pidiendo las probabilidades. Una de ellas es, y se lo digo así con claridad y la suelo sobre el tapete, Andrade tiene una adjetiva interna muy clara, y él se siente presidente. Las encuestas lo favorecen. Y si Andrade tiene, con el natural costo político, hay que asumirlo, hay que referir a asumirlo ahora, a dentro de un año y medio, una ley que establece... Amigos míos, yo poco me plantea las cosas y dicen, mira, la única manera de reencontrarme, es diciéndole, oiga señor, o usted, pero con reglas claras ahora, para que no digan de que se aplicó retroactivamente la norma, o es irretroactiva frente a quien ya fue lejido en el proceso de 98, no hay que ser antes de... Antes de 98. ¿Sácame la ley? ¿Tiene de 10 mil? Ahí es claro. Todos aquellos que se presentan en este proceso, ya no podrán... Así es para que en el 2000 no vamos a consultar. ¿Planteamos con transparencia ahora? ¿No le hemos quitado algo? No sé. Si quiere ser candidato en el 2000, tiene toda la opción de no presentarse en la alcaldía de Lima, y lanzarse al 2000. Pero plantearlo ahora, porque se plantea ahora, se ve la transparencia por parte del colegio, en el sentido de que las perlas son claras de impuestos. Si Andrade quiere correr a los municipales, y de mi parte no había ningún problema, frente a esa opción de Andrade, de retirarme y dejarlo solo que ganen las pistoles y ni nada que se van a continuar. Pero lo más lógico va a ser que Andrade va a decir no, yo no puedo abrirse de la ruta. Y lo que voy a hacer es correr a la presidencia, decir de que esa ley es anticonstitucional, porque esa ley es una limitación no contemplada en la Constitución Política y el Estado. Y con ese motivo, obviamente, va a darse parte de la operación de la ley de Lima. Entonces, ahí paso al segundo tema. Esa opción me parece a mí que es contundente, realidad. Y que es una probabilidad efectiva para establecer una definitiva sobre una definición de Andrade. Porque cuál es el entendimiento de Andrade, y eso me ha sido a mí ya confirmado, él va a mirar a la presidencia en todo momento. Es decir, no, 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 no. Y el último día, a la última hora, va a ser presentada la Chica Polar. Punto. O sea, en el año 99, o en el año 2000, en el mes de enero, febrero, cuando se han lanzado las inscripciones, y en ese momento, sacarle una ley, o cuando ya fue elegido, sería realmente un desgaste para el autófono. Entonces, que no se han lanzado. Así que, la ciudad se ha desgaste.